Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy bien, un poco dormida, pero muy bien. Son las 11 y 7 de la mañana. La verdad es que estos últimos días que no estoy teniendo que hacer nada temprano, estoy disfrutando levantarme temprano. Bueno, el viernes me desperté a las 8 porque fui a acompañar a Vicky a trabajar, pero bueno, no lo grabé porque no grabé ese día. Sí, lo grabé, pero no lo subí. ¿Cuántos días que me estoy levantando un poquito más tarde? Aparte hace un frío horrible. Después tengo que ir a hacer unas cosas. Primero voy a tomar algo a modo de desayuno. Otro día más en la casa, en la vida de Mel Celeste. Acá estamos con Mami por desasunar y ver WandaVision, que Mami también se enganchó. Así que bueno, acá estamos mirando. Ya casi terminamos. La verdad, me enganché con eso de Marvel, no lo puedo grabar, chicos. ¿Hasta poco? Sí. Ah, mirá todas las claves de WandaVision. ¿Cómo? ¿Hay un montón? No, pero tipo que aparecen. Ah. Bueno, como digo siempre, hay días de mierda. No, no de mierda, sino que como grabo todos los días, me pasan cosas, obviamente, buenas y malas. Hacer tuve un día hermoso, hoy tengo un día malo. Y ustedes dirán, ay, flaca, es un problema súper, como dicen, niña rica y blanca. Pero no. O sea, si bien es un viaje a Miami, es algo que yo me lo estoy pagando con mi trabajo. Y me está costando un montón para cumplir ese sueño. No es tanto tipo, ay, mi papi me pagó el viaje y ya está, ¿me entendés? Como que, igual, si me lo pagarían, está genial. O sea, no es que estoy menospreciando a la gente que le regalan un viaje o sus papás le pagan el viaje. Está perfecto y banco un montón. Pero digo, es algo que, porque a veces cuando me quejo de tal cosa me dicen, ay, te estás en Miami, ¿de qué te quejas? Es que no saben el trasfondo detrás de todo eso. Entonces, bueno, para llevarlos al contexto, estuve llorando y voy a seguir llorando, creo. Porque me falta hotel en Miami. Todo lo que es Disney ya está pago, pero me faltaba hotel en Miami para quedarme unos días. No conseguía, no conseguía, no conseguía. Había conseguido, estaba barato. Bueno, cargo plata en la tarjeta para pagarlo, para reservar. Resulta que vuelvo a hablar con la chica para reservar y aumento de nuevo. Entonces dije, no, ya está muy caro, se me va el presupuesto, voy a esperar que baje para pagar. Me fijé en Airbnb, en un montón de lados, no va con mi presupuesto. Estoy tan abrumada que no sé cómo hablar ni qué decir. Bueno, pasan dos días, el hotel aumenta. Entonces me pongo a buscar por otros lados. Yo soy una persona que, bueno, odio decir cosas malas de mí, pero porque no es así, porque a pesar de todo, soy genial. Pero me refiero a que soy muy tonta para leer cosas. O sea, me cuesta mucho prestar atención a leer cosas. Y además de que no sé inglés, pero bueno, eso lo traducir, no hay problema. Pero digo, me cuesta mucho entender lo que estoy leyendo. O sea, tengo mucha falta de comprensión. Pero no sé si va por falta de, o sea, no entender, sino por no prestar atención. Entonces, como que me cuesta mucho el tema de contratos o reservas y esas cosas. Y como que si es en Argentina, bueno, como que es más fácil. Pero si es en otro país, me da miedo la letra chica y todo eso. Entonces, había reservado un hotel, me asusté y lo cancelé. Era reembolsable, por suerte. Por suerte leí eso que, miren si reservaba un hotel y no se podía reembolsar. Ay, Dios mío. Bueno, reservé un hotel y me asusté porque era muy barato y lo cancelé. Pero ya me habían descontado plata de la tarjeta y yo no me había dado cuenta. Entonces, entro hoy a la cuenta para reservar el nuevo hotel hoy. Esto fue el 13 de mayo. Hoy es 16. Ustedes lo van a ver en 17. Bueno, entro y me decía, claro, que había un montón de plata menos. Y ahí me asusté. O sea, no me acordé que me había pasado esto. Me asusté, empecé a llorar. Dije, no, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿De dónde me sacaron esta plata? Empecé a ver los movimientos y claro, era eso. Y me decía que dentro de 15 días me iban a reembolsar la plata. A lo cual yo tengo que pagar hoy. Y no tengo plata. No tengo plata porque encima sale mucho más caro de lo que yo había averiguado. Y encima que sale mucho más caro me absorbieron plata. Y me siento sola. O sea... Me siento sola porque si yo no es un problema, como digo, es un problema súper superficial. Ya lo sé. Es un problema... ¿Entendés? Pero bueno, a mí me está pasando esto hoy. Y me está volviendo hoy. Porque... Bueno, sé que... Me siento muy sola. Pero bueno, como siempre digo, me tengo a mí. Así que bueno. Todo esto va a valer la pena. Cuando esté allá. Cumpliendo mi sueño. Solo quiero que me hate. Hoy no estoy para recibir mal los comentarios. Casi siempre me chico en un huevo. Pero hoy no estoy para recibir mal los comentarios, literal. De... Ay... Que este sea el problema por eso. Sí. Hoy me hago problema por eso. A veces... O sea, esto es un problema... Para mí hoy es un problema grave. Para mañana capaz no. Está ahí llorado por cosas peores igual. O sea, por cosas más boludas, quiero decir. Pero bueno, hoy para mí esto es grave porque se trata de mi trabajo. Hoy se trata de que es mucha más plata de lo que pensaba. Y encima no la tengo. Solo queda así. Voy a pegar un baño. A ver, ¿de dónde saco esa plata? Voy a... A tranquilizarme. A comer algo. Porque son las dos y media tarde y todavía no almorcé. Y bueno. Llorando, che. Bueno, hermanas. Después de llorar. Levanté a comer un pancho. Ya casi tenemos hotel. Tengo que ir a poner más plata, obviamente, de la que pensé. Pero bueno. Ya la reserva está hecha. Tengo ahora cuando apague. Vamos a tener el hotel. Y ya tenemos el hotel. De Miami. Uh-huh. O sea, tendría que estar más emocionada. Pero la verdad es que estoy triste conmigo y enojada. Me olvidé de grabar. Estoy en la calle. Ya estoy llegando a casa. Me olvidé de grabar. Estuve en la calle. Pasa que estás avisando. Está horrible. Pero bueno. Ya llegué a casa. Estoy con la abuela. Acá estamos. Y con mami. ¿Le sonó el cuello? ¿Estás bien? Sí. Calma cuando me... Ay, tío. Creo que sí. Vamos a tener que pedir seguro médico. Yo no quise decir nada. De vida. Yo, la verdad que... Bueno, ya paré de llorar. Ya me dieron llorar como estúpida hoy. No, es que no lo supe manejar. Y me da un ataque de nervios. Y bueno. Ya está. Ya para el hotel. Ya tenemos hotel en Miami. Nos falta dos días en Orlando. Y bueno. Estamos viendo algún... ¿No va a faltar dos días de irme? No va a faltar algo. Sí, sí, sí. Nos falta el seguro médico. Si alguien sabe recomendarme seguro médico para extranjero, para Estados Unidos, nos avisa. Bueno, el que averigüe está muy caro. Y da pena porque, obviamente, ojalá que no lo usemos. Entonces, como... Pero bueno. Si alguien sabe recomendarme algún seguro médico, por favor, para Estados Unidos, para pagarlo desde Argentina, me facilitaría un montón. Me voy a comprar un tostadito. Me compré estos alfajorcito de Café Martínez, que son la gloria. Los mejores alfajores que probé. Bueno, el Fintel le va a llevar un canje a mami. La cara. ¿Te ves ahí? Sí, tuppers. Mami es fan de las cosas de cocina. Y una chica, una seguidora, le va a mandar tuppers de Tupperware. Así que está muy contenta. Hasta cosas para Meli le va a llevar. Yo no entiendo. No sé, chinita, liga de todo. Cualquier marca que me mande algo a mí, le mandan algo a Meli. Igual es agresivo para mi alcance. Sí. Una de ese. Una de ese. Bueno, acá me bañé. Son las 8 y cuarto de la noche. Y estaba pensando en qué otra fuente de ingreso podía tener. O sea, que hago vlogs todos los días y me ocupo un montón de tiempo. O sea, una fuente de ingreso, otra para ahorrar plenamente para el viaje. Que tampoco me saque tanto tiempo, como les digo, porque hago vlogs. Entonces, pensé de nuevo en retomar. Para la gente que me sigue hace mucho tiempo, yo hacía aritos de porcelana fría. Y después dejé porque la verdad es que salía mucho más caro el envío. A la gente le salía más caro el envío que otra cosa. Voy con los aritos y que los puede retirar cerca donde vivo, genial. Y si no, voy a hacer una vez por semana un punto de entrega en capital. Y bueno, ahí llevaré también lo mayor posible para la gente que le quede cerca a capital. Y bueno, ya si son de otras provincias, bueno, tendrán que pagar el envío. Tampoco puedo irme a otra provincia a entregar. Pero bueno, digo, voy a volver con los aritos. No con tantos modelos como antes. No dedicándole el tiempo. Que antes era más... O sea, mi fuente principal de ingreso eran los aritos. Y después YouTube. Y ahora, bueno, es YouTube antes que nada. Entonces, bueno, voy a hacer aritos de nuevo. Lo bueno es que puedo trabajar con mami. Porque ella, o sea, yo hago las cositas y ella me los arma. Entonces, como que estamos trabajando las dos. Y bueno, va a ser exclusivo para ahorrar para el viaje. Así que estoy muy contenta. Porque la verdad es que fui muy feliz con los aritos. Muy feliz. Así que estoy muy contenta de volver. Supongo que en unos días ya volveré. Tengo que hacer algunos modelos. Ver cuáles van a ser. Así que, bueno, espérenlos. Porque vuelve Sweetie Accesorios. Bitch. Voy viajando por acá. Ya tenemos hotel en Miami. Estoy muy feliz. Ya está todo. Obviamente es un hotel económico. Y no es nada lujoso. Pero bueno, es solamente para dormir y bañarnos. Y estar por ahí. Por suerte es bastante excéntrico. Y queda cerca de la playa. Todo. Estoy muy contenta. Ya tenemos hotel. Después de tanto... La verdad es que hoy fue un vlog complicado. Pasé por muchas emociones. Nada. Se me iluminó la cabeza. Dije, bueno, voy a volver a Sweetie. Voy a probar. Total, no necesito que sea mi fuente de ingresos. Simplemente son como ahorros que quiero tener para el viaje. Así que, la verdad, muy contenta. Vamos a ver cómo sale. Estoy muy feliz. Gracias por ver este vlog. Gracias por estar acá. Suscríbanse a mi canal. Comenten. Que saben que me asumo un montón. Les mando un beso. Y nos vemos mañana. Vamos a ver. No necesito. Y nos vemos not ellas.